El asesor genético es una figura dentro del sistema sanitario que participa en el proceso de asesoramiento genético y este proceso tiene por objetivo ayudar y acompañar a las familias que tienen alguna enfermedad genética o están a riesgo de padecerla. Dentro de las tareas del asesor genético está en primer lugar y muy importante recoger toda la historia familiar y toda la información clínica de la familia porque nos sirve para intentar identificar estos posibles riesgos genéticos. Con toda esta información y también con la revisión de la bibliografía el asesor genético intenta dar la información de manera entendible a los pacientes y a sus familias para que puedan escoger o decidir opciones reproductivas o también en algunos casos terapéuticas y también que se adapten de la mejor manera a vivir con este riesgo con la enfermedad genética.